El secretario de Educación Municipal, Oscar Jaramillo, se pronunció ante los repetidos robos a la institución educativa a mi granjita sede del colegio Camilo Torres Restrepo. En primer lugar, el funcionario, al saber que el ladrón es vecino de la institución educativa, dijo que hay que tener mayor sentido de pertenencia y enunciar al sujeto que la policía capturó con uno de los televisores hurtados. A final del mes de diciembre se presentaron unos robos, yo fui hasta las instituciones educativas, revisé cómo era, se veía que era más un daño, es por hacer el daño que por hacer un robo real. Se ve cómo las instituciones les quitaban los alambres y unas tuberías, o sea, eran unos daños que no merecían las instituciones educativas. Pero ahorita estamos viendo cómo un vecino de la misma institución educativa es el que se roba la institución educativa y los mismos vecinos no estamos siendo coherentes ni estamos siendo participativos de la denuncia. Entonces, es muy importante que nosotros como habitantes, como responsables, como ciudadanos, también denunciemos este tipo de situaciones. Lo que pasó ayer fue una situación bien complicada, un mismo vecino de la institución educativa se había llevado al televisor, la policía lo recuperó en las horas de la noche y al otro día vuelven y nos roban la misma institución educativa. O sea, es una situación bien compleja, yo creo que debemos llamar a lo que es la responsabilidad de todos los habitantes del sector no oriental en cuanto a lo público. En cuanto al proceso de licitatorio para la contratación de la vigilancia para los colegios oficiales, el funcionario sostuvo que la misma está a punto de adjudicarse. Sí, ya estamos avanzando, gracias a Dios ya estamos muy cerca de poder firmar el contrato. Vamos a hacer, a comparación de los otros años, vamos a firmar el contrato por todo el resto del año. Es una inversión alta, alrededor de los 8.600 millones de pesos. Se nos presentaron varias empresas a licitación y estamos en el proceso de la escogencia de la mejor empresa para que tenga el contrato de la vigilancia durante todo el año. Entonces, apenas lo tengamos firmado, empezamos ya lo que es el proceso de la distribución de las personas que van a hacer la vigilancia y esperamos que va a dar un poquito la tensión de lo que tiene que ver la vigilancia. Se espera que al ingreso de los estudiantes a clases previsto para el próximo lunes 22 de enero se tenga ya la vigilancia en todos los planteles educativos de carácter oficial del municipio.